Cecilia Hércules reside en la comunidad El Amatal, Potrero Sula, pero debido a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus, ella no puede salir de su hogar, abastecerse de alimentos, ya que el transporte público ha parado sus labores. Yo me siento alegre porque el presidente de aquí a mí no me había dicho y él llegó bien rápido a la casa. Y esta es una sorpresa para mí, pero yo les agradezco lo que han venido a hacer con toda esta gente y Dios quiera sigan trabajando bien. Dice que no podemos salir de aquí, aunque quedamos, no podemos ir porque no hay transporte. Ante esta situación, el Ministerio Infantil Rescatando Niños para Cristo, en colaboración con el Banco de Alimentos de El Salvador, entregó canastas solidarias y kits de limpieza a familias de las siguientes comunidades. El Conacastillo, Las Cañas, Zamora Potrero Sula, Laguna Seca, La Ceiba, El Cicahuite y El Amatal, coordinando con los líderes de los lugares para identificar las personas más necesitadas. Es un privilegio, sinceramente, el que se me ha otorgado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo que la honra sea de nuestro Dios, ¿verdad? El traerles a esta pequeña, limita colaboración con la ayuda de Dios. De tan nombre de Silvio Castillo, del Ministerio Infantil Rescatando Niños para Cristo y apoyada por el Banco de Alimentos de El Salvador. Las personas que fueron beneficiadas se sienten muy agradecidos por tomarlos en cuenta y ayudarlos en estos momentos que más lo necesitan. Gracias a Dios que no hemos sufrido, por la gracia de Dios. Quiero darles las gracias al Ministerio Infantil Rescatando Niños. Muchísimas gracias por tomarlo en cuenta a estas personas que tanto necesitan ayuda acá en este hogar. Yo quiero agradecerles a esta sustitución por tenerla tomada en cuenta y les agradezco mucho y bendiciones para cada uno de los que dieron la oportunidad de que esta gente pudiera recibir estos paquetes. El Ministerio Infantil lleva 16 años trabajando con las comunidades de Nueva Concepción y en esta emergencia que se encuentra a nivel nacional por el COVID-19 no se quedó atrás y se unió a apoyar a las personas que más lo necesitan, siempre cumpliendo con todas las medidas de prevención. Con imágenes de Elizabeth Alas, informó para CN Noticias, Yulisa López.